Yo ya no me quiero meter en más problemas. Eso lo hubieras pensado antes de robarte el celular. Bueno, ese no es el punto ahorita. A ver, ya cálmense. Lo importante no es el celular, sino las fotos que tiene. Bueno, acaba de llegar. A la misma hora como siempre. Solo nos falta encontrar la carnada. Sí, sí, te marco después. Joven. Ay, sí. Aquí tienes la cuenta. Gracias. Enseguida te traigo tu cámara. No, 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 eso está bien. Gracias. ¿Segura? Sí, gracias. Pues nos dejó un montón de propina, ¿eh? Oigan, mejor vamos afuera, ¿no? Pero ya estamos aquí adentro. Sí, pero está muy lleno, la mesa está sucia. Ya, vamos afuera. Vale, ya vamos, está bien. No importa. ¿Ya vieron el chavo de esa mesa? Está agotísimo. Y de mucha lana. Y de mucha lana. El yalado debe ser su guarura. ¿Y tú qué, pa? ¿No vas a decir nada? ¿Y ese es él? Ah, me lo encontré. Ah, te lo encontraste. ¿Dónde? En la mesa que nos íbamos a sentar. Por eso querías que nos cambiáramos. Sofí, ese celular tiene dueño. Dueña. Tenía. Ya no. Prima, el dueño puede venir a buscarlo en cualquier momento. Ve y entrégaselo a alguien de los que trabaja ahí. No, estás loca. Va a ser lo mismo. ¿A que se lo quede alguien más? Mejor me lo quedo yo. ¿Cuándo vas a dejar esa pésima costumbre de robarte cosas? No te metas. A ver, ya, bájalo. Además, Andy, tienes razón. Un día de estos nos vas a meter en un problemón. Y como dice el dicho, más es vencer la codicia que al enemigo. Ay, ya. No manches. Mejor acompáñenme. Aquí hay un local donde me lo pueden desbloquear. Pues ve tú. Yo no me quiero meter en eso. ¿Tú tampoco vas a ir? Bueno, vamos, te acompaño. Yo apago. ¿Va? ¿Me avisas? ¿Cualquier cosa? ¿Van a querer a... ¿No? ¿Va? Me lleva. Sigue apagado. Obvio, reina. ¿Qué esperabas? También desactivaron la ubicación. Pero tengo el último lugar donde estuvo prendido. A ver. Al parecer es un parque. No sé, pero es enorme. No tengo el punto exacto. ¿Y si esas personas ya vieron las fotos? Ojalá que no. Porque si no, me va a tener fregados por tu culpa. ¿Tampoco no está padrísimo? Y es más adelantado que el tuyo, Pau. Bueno, pero al menos Pau se compró el de ella. Ay, sí. Porque a mi tío le manda dinero, ¿sí no? A ver, vamos a tomarnos una... A ver, ¿qué tal quedó? ¿Qué pasa? Bien. ¿No puede ser? No. No, 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 no puede ser. Despiértate, príncipe. ¡Que te despiertes! Ven, que tragues algo. Era el último vaso. No hay modo. ¡Aprovechito! Les repito que ya desactivé el modo de localización. Eso no importa. Dicen que de todos modos se puede rastrear a menos que esté apagado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Denunciar eso a la policía. No, no, no. ¿Y si me preguntan por qué tengo el teléfono? Pues les dices la ver... Bueno, parte de la verdad. Dices que te lo encontraste. No, yo ya no me quiero meter en más problemas. Eso lo hubieras pensado antes de robarte el celular. Bueno, ese no es el punto ahorita. A ver, ya cálmense. Lo importante no es el celular, sino las fotos que tiene. Y esas fotos se las tomaron para demostrarle a su familia que sigue con vida. Bueno, a mí eso no me importa. Yo no me voy a meter en problemas. ¿Cómo puedes decir eso? Se trata de un... de una persona y una familia que están sufriendo por eso. Jo, tienes razón. No puedes ser tan insensible, Sofía. Además, es peor si el dueño en el celular te encuentra. Eso no va a pasar porque lo voy a pagar hasta que lo venda. ¿De qué? Sí. Así le saco una lana. Bueno, si tú no vas a decir la verdad, yo sí. Yo no voy a ser cómplice de esto. Hazlo. Y no te vuelvo a dirigir la palabra en mi vida. Prima, quedan advertidas las dos. No se metan. Sofía, entrega ese celular a la policía. Ay, ya te dije que no lo voy a hacer. Ya no insistas. ¿Qué pasa? ¿Por qué discuten? Por nada, ma. Una tontería. ¿Qué es eso? Es un celular. Ah, sí. Me lo regaló Pau. A ver. Pero... Este celular es de los caros. Pero es usado. Nos los vendieron en un tianguis. Ya te dije que no me gusta que le estés comprando cosas a Sofía. Si tú gastas el dinero que te manda tu papá en bobadas, ese es tu problema. Mamá. Sofía tiene que aprender a vivir con lo que yo le puedo dar. Sí, tía. Te prometo que no vuelva a pasar. Además, ya les dije que no estén comprando cosas usadas. Pueden ser robadas. Devuelvan este celular y las espero a la cena. Sí, tía. Ahora vamos. ¿Por qué siempre le dices que yo te regalo las cosas que te... que te encuentras? ¿Y qué querías? ¿Que le dijera la verdad? Además, ¿de qué te quejas? Más que eso, nos debes por vivir aquí. Ya gratis. Ay, pues ni tanto, ¿eh? Porque mi papá también le manda dinero a mi tía. Ay, ya. Ya, ya, ya. Se me ocurrió algo mejor con el celular. Solo hay una cosa que puedes hacer con ese celular. Sacarle provecho. ¿Qué? Voy a ganar mucho más dinero por lo que tiene ese celular que vendiéndolo. ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Sí. Más que esa hora. ¿Y neta crees que él o la dueña del celular van a caer? Pues, no les queda de otra. Prima, yo creo que mejor no lo hagas. Ellos pueden rastrear donde estamos. ¿Eh? Por eso voy a llamar desde aquí. Es un lugar público, lo apago y nos vamos. ¿Todo bien, chavas? ¿Necesitan algo más? No, gracias. Bueno, cualquier cosa, aquí ando, ¿eh? Gracias, gracias. Voy a marcar el mismo número donde me han mandado los mensajes. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial comodiceldicho.tv donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.